Nadie puede enseñarte sobre ti mismo excepto tú mismo, por lo que debes ser tú mismo el gurú y el discípulo y aprender de ti mismo. Lo que aprendes de otro no es la verdad. La meditación no es una práctica, no es el cultivo de un hábito. La meditación es hacerte más consciente. La meditación es liberarse del pensamiento, es un movimiento en el éxtasis de la verdad. La meditación es una explosión de inteligencia. La libertad es mirar un hecho sin ninguna idea, mirar sin la barrera del pensamiento. Hay libertad cuando todo el ser, tanto lo superficial como lo oculto, está libre del pasado. Una mente que no se preocupa por sí misma, que está libre de ambición. Una mente que no está atrapada en sus propios deseos ni está impulsada por la búsqueda del éxito. Esa mente no es superficial y florece en la bondad. El amor surgirá en tu corazón cuando no tengas barreras entre tú y los demás, cuando conozcas y observes a las personas sin juzgarlas. El amor no tiene dueño. Puede que ame a mi esposa, a mis hijos, pero la calidad de ese amor no se puede poseer. Como la puesta del sol, el amor no es tuyo ni mío. Vivir es descubrir por uno mismo aquello que es verdadero, y uno puede hacer eso solamente cuando hay libertad, cuando existe una constante revolución interna. A menos que el ser humano sea una luz para sí mismo, nada tiene importancia, porque si depende de alguien se encuentra entonces en un estado de perpetua ansiedad. La verdad no te la puede dar nadie. Tienes que descubrirla. Y para descubrirla debe haber un estado mental en el que haya percepción directa. Puedes descubrir la verdad solo si estás dispuesto a dedicarle todo tu mente y tu corazón, no unos pocos momentos de tu tiempo libre. Por la esperanza del mañana, sacrificamos el hoy. Sin embargo, la felicidad siempre está en el ahora. Para sanarte a ti mismo, para tener paz en tu interior, debes derribar las barreras que uno ha construido perseverantemente alrededor de uno mismo. Comprender lo que eres es mucho más importante que perseguir aquello que crees que deberías ser. Debes comprender la vida en su totalidad, no solo una parte de ella. Por eso debes leer, por eso debes mirar el cielo, por eso debes cantar, bailar y escribir poemas, y sufrir y comprender todo lo que es la vida. La felicidad no es rechazar el dolor, sino comprenderlo. Solo una mente insatisfecha puede hallar la verdad. Nunca lo hará una mente autocomplacida y prisionera de sus creencias. Libertad y amor van de la mano. El amor no es una reacción. Si te amo porque me amas, eso es un mero intercambio comercial. Algo que se compra en el mercado, no es amor. Amor es no pedir nada a cambio, ni siquiera sentir que estás dando algo. Y solo a través de ese amor puedes conocer la libertad. Si sabemos mirar la violencia, no solo exteriormente en la sociedad, las guerras, disturbios, antagonismos nacionales y conflictos de clases, sino también en nosotros mismos, quizás podamos superarla. El miedo es una extraordinaria joya que ha dominado a los seres humanos. Si puedes sostenerlo y mirarlo, comienzas a ver cómo comienza a desaparecer. Sin estar libre del condicionamiento, la humanidad siempre permanecerá prisionera y la vida seguirá siendo un campo de batalla. Estar libre de toda autoridad, propia y ajena, es morir a todo lo de ayer, para que tu mente esté fresca, joven, inocente, llena de vigor y pasión. Una mente que está llena de conclusiones es una mente muerta, no es una mente viva. Una mente viva es una mente libre, que aprende y nunca concluye. Se puede vivir en este mundo de forma anónima, siendo completamente desconocido, sin ser famoso, ambicioso, cruel. Celos, desconfianza, sentimiento de soledad profunda del que tratamos de escapar, esa es nuestra vida, eso es lo que llamamos relación y eso es lo que llamamos amor. La tradición incapacita y entorpece la mente de manera inevitable. El miedo tuerce nuestras ideas y el camino de nuestra vida, crea barreras entre las personas y ciertamente destruye el amor. La afirmación constante de nuestras creencias es una indicación de nuestro miedo. En nuestras relaciones, cada uno de nosotros construye una imagen sobre el otro, y estas dos imágenes tienen relación entre ellas, no los seres humanos mismos. Cuando comenzamos a interpretar, a traducir la vida, según nuestro condicionamiento, según nuestros prejuicios, nos alejamos de la verdad. Si vives en un mundo de ideas y de conclusiones, eso no es la verdad, es una proyección de tus pensamientos. Tu Dios no es Dios, es una imagen de tu propia creación. Una mente que cree que hay un Dios o que no hay un Dios, es una mente condicionada y llena de prejuicios. La ambición produce ciertos beneficios económicos, pero conlleva el oscurecimiento de la mente. La ambición es una forma de poder, el deseo de poder sobre uno mismo y los demás, el poder de hacer algo mejor que nadie. En la ambición hay un sentido de comparación, por lo que el hombre ambicioso no es un hombre creativo, nunca es un hombre feliz, en sí mismo está descontento. El hombre ambicioso tiene miedo de ser lo que es. Nuestra sociedad está basada en la ambición y el conflicto, y casi todo el mundo acepta este hecho como inevitable. Cada uno de nosotros ha construido esta civilización competitiva y despiadada, en la que el hombre está contra el hombre. Te conviertes en la cosa contra la que luchas. Todas las ideologías son estúpidas, ya sean religiosas o políticas, porque son palabras, pensamientos conceptuales que desafortunadamente han dividido tanto al hombre. Es esencial que entiendas al buscador, antes de que intentes descubrir aquello que está buscando. Hasta el momento. San Francisco